¡Hola, amigos! ¡Hola, vamos a hablar! ¿Cómo estamos? ¡Bien, bien, bien! ¡Adiós, Pablo! ¡Está muy bien, pero mirad! Soy contentísimo, primero, porque he encontrado un neopreno de mi taja, Pablo. ¿Qué tal es? Se quedaban bombachos todos siempre, era acojonante. Bien, vamos con la ciencia, Malú, y lo primero que tenemos es el Rockblock, que es este robotito que tenemos aquí, que es el reproductor de vinilos sin necesidad de tocadiscos, como eras ahora. Ahora es portátil, tú lo puedes llevar. ¿Te acuerdas, Pablo, cuando montabas un guateque en casa, que tenías la tocata? No, el tocata. ¡Ah, perdón, disculpe a usted! La tocata. Por el genio. ¡Ay, la juventud, qué asco! Como dosas mirindas, o eran unos mirindos. En fin, espero que vaya bien tu aparatito. Pues funciona fenomenal, y aparte tenemos la suerte de que tenemos... ¡La tocata! Fíjate qué sencillo. Mira, enséñalo por abajo para que lo vea la gente, lo veas tú también, Malú, un cabezal, ¿vale? Como el de todos los tocadiscos de toda la vida. Y lo que pasa es que va a ir girando el robot, y entonces, según va girando, va el cabezal, va vibrando, esa vibración se pasa a un imán, ese imán la convierte en electricidad y después en sonido. Tengo curiosidad por saber cómo suena. ¿Así de fácil? A ver, ¿qué tal? ¿Qué vamos? Ahí va, cuidado, ¿eh? Sujetamos, vamos a... O me rayes el... No, 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 está perfecto. Lo va a rayar. Allá va. Ahí va. Vale, está conectado por Bluetooth a este altavoz, lo que pasa es una lechera y no da la sensación de que es un altavoz, pero sí. ¡Ah! ¡Hola! No aparezco, tío. No me juro ver la tocata. Déjame la tocata tranquila. No, no, con el respeto al mundo, pero me gusta con un poco a otro pico. Lo que pasa es cuando empieza, mira. ¿Se puede hacer el scratching? Sí, sí, ya. Ahí va. Perdón, la tocata. La pestaña. Parecía que aquí no he controlado tanto las tocatas, como decía. Ya está, parado. Ahí está. Ahí está.